La Pobre Viejecita de Rafael Pombo Érase una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café. Y la Pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Y esta vieja no tenía ni un ranchito en qué vivir, fuera de una casa grande, con su huerta y su jardín. Nadie la cuidaba, sino Andrés y Juan y Gil y ocho criadas y dos pajes de librea y corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse, sino sillas y sofás, con banquitos y cojines y resorte al espaldar. Ni otra cama que una grande, más dorada que un altar, con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho holán. Y esta pobre viejecita, cada año hasta su fin, tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo, la espantaba siempre allí, y otra vieja de antiparras, papalina y peluquín. Y esta pobre viejecita no tenía qué vestir, sino trajes de mil cortes y de telas mil y mil. Y a no ser, por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín, descalcita por el suelo, anduviera la infeliz. Apetito nunca tuvo, acabando de comer, ni gozó salud completa, cuando no se hallaba bien. Se murió, de mal de arrugas, ya encorvada como un tres, y jamás volvió a quejarse, ni de hambre, ni de sed. Y esta pobre, viejecita, al morir no dejó más que onzas, joyas, tierras, casas, ocho gatos y un turpial. Duerma en paz, y Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esa pobre y morir del mismo mal. ¿De dónde llega? De Juan Guzmán Cruchada ¿De dónde llega? Patita ciega ¿De qué país? Patita gris ¿Por qué no se alegra? Patita negra ¿Y por qué me nombra? Patita de sombra ¿Qué no me conoce? ¿Y es otro mi roce? ¿Qué va de pasada? Patita rosada ¿Qué Dios no lo diga para que no sea? ¿Qué Dios la bendiga? Patita fea ¿Y por qué se enoja? Patita roja ¿Y por qué me deja? Patita de oveja ¿Siempre va de paso? Patita de raso ¡Hasta mañana! Patita de lana ¿Por qué no se queda? Patita de seda ¡Qué poco la tuve! Patita de nube ¡Ojitos de pena! De Max Jara Ojitos de pena Carita de luna Lloraba la niña sin causa ninguna La madre cantaba meciendo la cuna ¡No llores sin pena! No llores sin pena Carita de luna ¡Ojitos de pena! Carita de luna La niña lloraba amor sin fortuna ¡Qué llanto de niña sin causa ninguna! Pensaba la madre como ante la cuna ¡Qué sabe de pena carita de luna! ¡Ojitos de pena! Carita de luna Ya es madre la niña que amó sin fortuna y al hijo consuélame siendo la cuna ¡No llore mi niño sin causa ninguna! ¡No ve que me apena! Carita de luna ¡Ojitos de pena! Carita de luna Abuela es la niña que lloró en la cuna Muriéndose llora su muerte inoportuna ¿Por qué llora abuela sin causa ninguna? Llorando las propias ¿Quién vio las ajenas? Mas todas son penas Carita de luna Miedo de Gabriela Mistral Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera En el alero hace nido y mis manos no la peinan Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa Con zapatitos de oro ¿Cómo juega en las praderas? Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa Y menos quiero que un día me la vayan a ser reina La subirían al trono a donde mis pies no llegan Cuando viniese la noche yo no podría mecerla Yo no quiero que a mi niña me la vayan a ser reina Novia del campo Amapola De Juan Ramón Jiménez Novia del campo Amapola Que estás abierta en el trigo Amapolita Amapola Amapola ¿Te quieres casar conmigo? Te daré toda mi alma Tendrás agua y tendrás pan Te daré toda mi alma Toda mi alma de galán Tendrás una casa pobre Yo te querré como un niño Yo te querré como un niño Tendrás una casa pobre Llena de sol y cariño Amapola del camino Roja como un corazón Roja como un corazón Yo te haré cantar al son De la rueda del molino Yo te haré cantar Y al son de la rueda dolorida Te abriré mi corazón Amapola de mi vida Novia del campo Amapola Que estás abierta en el trigo Amapolita Amapola ¿Te quieres casar conmigo? Hombre pequeñito De Alfonsina Storni Hombre pequeñito Hombre pequeñito Suelta a tu canario Que quiere volar Yo soy el canario Hombre pequeñito Déjame saltar Estuve en tu jaula Hombre pequeñito Hombre pequeñito ¿Qué jaula me das? Digo pequeñito Porque no me entiendes Ni me entenderás Tampoco te entiendo Pero mientras tanto Ábreme la jaula Que quiero escapar Hombre pequeñito Te amé media hora No me pidas más No me pidas más No me pidas más Gracias por ver el video